Llevo dentro del alma todo el recuerdo de tu pasión Y eso nunca lo olvido porque interesa mi corazón Sabes que tú en mi vida siempre serás mi predilección Y tú serás por siempre la más preciada en mi corazón La más preciada en mi corazón serás y tú serás mi consentida El besito que me diste cariño a mí nunca se me olvida Y tú serás mi consentida Tu recuerdo yo lo llevo y eres toda mi vida cariño Y tú serás mi consentida Tú serás mi consentida y serás toda mi vida Y tú serás mi consentida Y te regalo este montuno Y recuérdame mi vida ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mándelo! ¡Mándelo! ¡Mándelo, Gonzalo! ¡Ah! ¡Aquí es paraíso, Gonzalo! ¡Mándelo! Y tú serás mi consentida Y tú serás mi consentida Y tú serás mi consentida Y tú serás, y consentirás 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 Y tú serás, y consentirás